Vamos a cantar otra de las canciones que hace años fue éxito en la voz de Julio Iglesias, un tema de escritura Si me dejas no vale, y que me pide nuestro amigo Mariano Farero, si la puedo cantar, pues esta misma de esta versión, Mariano, la cual aprovecho para dedicártela con ella, desearte a ti y a tu familia, feliz Navidad y un maravilloso 2015. Un abrazo desde Barcelona y ahí nos vemos. La mameta en la cama preparando tu viaje, un grito y herida y el alma para que en tu cara de niña se adivina el enfado, por más que te enojas quiero estar a tu lado y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya he olvidado, no quieres mirarme, no quieres hablar, tu aburro está ahí, no te quieres marchar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, dentro de una maleta todo nuestro pasado lo puedes llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, te parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Deja todo en la cama y háblame sin rencor, si yo te hice daño, te pido perdón, Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, dentro de una maleta todo nuestro pasado lo puedes llevar. Si me dejas no vale, 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 dentro de una maleta todo nuestro pasado lo puedes llevar. Si me dejas no vale, 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 si me dejas no vale. Un abrazo Mariano y feliz Navidad.